¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo más, sol y luna, llanto y miedo No lo puedo más, busco y no encuentro consuelo No lo puedo más, siento ira y sufrimiento No lo puedo más, el dolor y la tristeza llevo dentro Si yo pudiera tener un trocito de mi tierra Lo regaría con lágrimas de alegría Porque ya lo hicieron otro, con sangre, con sudor y con pena De color verde en mi campo Pero yo lo veo muy negro De cositas que han pasado De cositas que no cuento Trabajando día y noche Con cariño y desespero Tienen que dejar su tierra Navegando mar adentro No lo puedo más, sol y luna, llanto y miedo No lo puedo más, sol y luna, llanto y no encuentro consuelo No lo puedo más, siento ira y sufrimiento No, no lo puedo más, el dolor y la tristeza llevo dentro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a la fiesta y aleja los malos pensamientos. Si me pusiera a pensar. Sonrío, sueño y canto, pero no pienso. Que no tengo trabajo, que no tengo un trozo de tierra que sea mío. Que mi niño es tan descalzo, que pasa un hambre. Que me encuentro rodeado de una sociedad injusta e inhumana. Que se me acaban los sueños, que la felicidad no existe. Que es mentira, que es mentira. No lo puedo más, sol y luna ya en mi miedo. No lo puedo más, busco y no encuentro consuelo. No lo puedo más, siento ira y sufrimiento. No lo puedo más, el dolor y la tristeza llevo dentro. Si yo pudiera tener un trocito de mi tierra, lo regaría con lágrimas de alegría. Porque ya lo hicieron otro, con sangre, con sudor y con pena. De color verde en mi campo, pero yo lo veo muy negro. De cositas que han pasado, de cositas que no cuento. Trabajando día y noche, con cariño y desespero. Tienen que dejar su tierra, navegando mar adentro. No lo puedo más, sol y luna ya en mi miedo. No lo puedo más, busco y no encuentro consuelo. No lo puedo más, siento ira y sufrimiento. No lo puedo más, el dolor y la tristeza llevo dentro. No, no, no.